Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más, espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo un haul, así como muy cortito, pero quiero compartirles unas cumbritas que hice. Así que bueno, espero que les guste y espero que disfruten este video. Y bueno, vamos empezando. Y bueno, primero que nada les quiero decir el labial que traigo ahorita y que es un dúo que se lleva muy bien y que me gusta mucho como queda y luce. Les quiero decir cuál es el que llevo, ¿ok? Y bueno, les quiero mostrar, es este de 65 Matte Blanc de Milani. Luce así, ¿ok? Y encima me puse este lip gloss que es Wild Orchid, si no me equivoco. Es de Gerard Cosmetics. Un morado bien bonito. Y así trae su brochita. Y este es el dúo que estoy llevando ahorita y la verdad es que me encanta como se mira. Me gusta mucho el morado ahorita. Me encanta el morado. Denle like si ustedes también están con el morado así como que traen la fiebre. O si quieren usar este dúo, ustedes pueden usar cualquier labial que ustedes tengan. Un, este, el lip gloss que ustedes también tengan. Digo, no tienen que ser eso, ¿verdad? Pero algo parecido, se va a ver muy bonito sus labios. Así que bueno, vamos empezando con las compritas. Esta blusa ya me la habían visto en otro video. Y pues me la puse otra vez porque esta es una de las compras que hice en esta página que les voy a dejar aquí el link por si les interesa. Y los precios también y los links de cada prenda van a estar en la caja de descripción, ¿ok? Y bueno, esta es una de ellas y me gustó mucho porque es blanca y tiene como las letras negras. Están así como en manuscrito. Está muy bonita, está muy cómoda y me gusta mucho. Aparte está muy fresca, no está así como como calienta la tela y eso. Luce así. Queda como flojita. De hecho esta es medida L, ¿ok? Me queda muy bien. Está como flojita pero queda como al cuerpo. Y esta es medida M. Luce así. Y así luce. De hecho es poquito más larguita de atrás, pero casi nada, vean. Y esta me gusta porque lo puedes poner con Levi's, con leggings y así. Está muy usable, está muy combinable. Entonces me gustó mucho. Y después compré esta sudadera blanca que dice Coco Hollywood. ¿Sí? Yo pensé que iba a decir Coco made me do it, pero no sé, me equivoqué o no sé qué pasó. Y pues aquí atrás tiene un número 9 que la verdad no me fijé en la parte de atrás. Solo miré lo de enfrente y de volada la agarré. Y la verdad no me fijé. Entonces digo, uy, no sé. No me gustó el número de atrás, pero igual la voy a usar, ¿verdad? Pues ya lo tengo. Pero si vuelvo a encargar, voy a pedir nada más que tenga así como que letras enfrente o atrás. Pero igual está padre. Y también me gusta mucho. Aparte está muy así como que, ay, estos días que no quieres andar así como muy. Te pones un pants o unas leggings y ya te pones tu sudadera y listo. Y bueno, estas fueron estas compritas que hice en esta página. La verdad es que me llegó muy rápido. Y bueno, otra cosita que también compré, pero esto fue en Target y que me han preguntado muchísimo en mi Instagram y en mi Facebook. Que donde compré estos audífonos en el área de, donde está el área de One Dollar Spot, algo así. Ya ven que todas las áreas tienen como un área donde está todo a tres dólares o un dólar y así. Estos me costaron cinco, pero están en esa área. Entonces, y había de varios colores. Había verdes, había azules, había blancos, creo. Y me gustaron bastante porque estos los puedo conectar en mi iPhone, en mi teléfono o en mi computadora también. Y otra cosa que me gustó de estos, a pesar de que están económicos porque cuestan cinco dólares y la mayoría de los audífonos, digo, de marca, cuestan como doscientos dólares, algo así. Pero para ser de cinco dólares, la verdad es que se escucha muy bien, se escucha muy clarito. Están muy cómodos, aquí se los puede ajustar. Entonces, pues están muy suaves, me gustaron muchísimo. La verdad es que son mi obsesión ahorita y son mis favoritos. Yo creo que van a estar mis favoritos de febrero, definitivamente. Y pues eso les quería mostrar. Yo sé que son poquitas cosas, pero hoy miércoles quería subirles un videíto y platicar con ustedes porque siento que he estado muy alejada de este canal. Y también me dijeron en mis redes sociales que por favor les digan que tengo canal de vlogs porque muchos de ustedes no saben. Entonces dije, también voy a aprovechar el día de hoy y decirles que tengo un canal de vlogs que se llama Las Cosas de Laura Vlogs. Y ahí subo videos de mi vida diaria. También subo videos de como de tags. Y acabamos de hacer mi esposo y yo el tag de Mi Esposo Me Maquilla. Y acabamos de hacer el reto del Jelly Belly Challenge, algo así se llama. Y las voy a invitar a que vayan a mi canal de vlogs, se suscriban si es que les gusta. Y si quieren solamente ver estos dos videos que les acabo de nombrar, les voy a dejar los links aquí también en la caja de descripción. Pásen a ver la caja de descripción porque ahí siempre hay información. Bueno, pues creo que es todo. Y pues no se olviden de suscribirse si apenas llegaste a este canal. Suscríbete si quieres más videos todos los martes y jueves, pero normalmente a veces subo así como que de repente videitos como el día de hoy. Así que bueno, pues espero que... espero verlos por allá. Y me despido. Besos. Bye.